Porque esto es, esto es, esto es Ecuador Que más ves y aunque no lo conozcas nos tratamos así No será de tomar, de tomar un traguito Mejor dos, tres, cuatro, cinco, seis, la java de una vez Una manavita, preciosidad O una quiteña, o guayaquileña, o una de cuenca Bailando bomba le metemos un sabor Y para el chupen las orquídeas es mejor Así dicen No puede faltar, faltar la de cristal También mi hijo que lo toma sin pagar Ya, pero no lo etiquetes Y cuando suena, suena, suena el huyayay El indio en mí no se resiste a zapatear Porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!